La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Manilva recuerda a todos los vecinos la reanudación de los encuentros con café. Esta iniciativa del área dirigida por la Edil Paqui López va dirigida a la población en general, desde adultos hasta personas de la tercera edad. En estas sesiones se ofrecen charlas de diferente índole y que pueden resultar de mucho interés para la ciudadanía. Las mismas están dirigidas por las psicólogas Magdalena Pineda y Jessica Fortes, así como por otros profesionales. Todos los interesados en participar en esta actividad pueden inscribirse pidiendo cita previa a través de los teléfonos 619-724-069, 619-724-996 o 637-022-136. Tras la buena acogida de la primera cita que tuvo lugar en la Cafetería La Pedreta, el próximo encuentro se realizará el 10 de mayo en El Castillo a partir de las 10 de la mañana.